Estás preparado, ¿no? Atento, 15 10 Venga, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Izquierda 5, larga, quedar, 20 Rasante a derecha, 6 pronto y quedar 10, izquierda, 6 pronto, abrir, 20 Frenando, y ojo, izquierda, 4, larga Cierra, 3, quedar, 4, larga Cierra, 3, quedar, con derecha, 5 pronto Y 50, y al fondo En flecha, derecha, 5 pronto, cortar Con izquierda, 5, quedar 30, y frenar, derecha, 4, pronto Cortar, 4, la derecha, pronto, cortar 30, y en flecha, izquierda 5, larga, ahí, abrir, 20 El señal, tengo la izquierda, 5, abrir, 10 Otra izquierda, 5 pronto, 2, 5 pronto 100 más En flecha, derecha, 6 pronto Por dentro, quedar, frenando Rasante a izquierda, 5, cortar Frenando 20, derecha, 4 pronto, cortar 4, la derecha Abrir, 20, derecha, 6 pronto Y vamos, 50 Al fondo, en flecha, derecha, 4 pronto, cortar Con izquierda, 5 pronto Larga, larga, quedar 5 pronto, larga, larga 20, frenando En flecha, derecha, 4 4, la derecha, pronto Con izquierda, 4 pronto, cortar Abrir, 30, en flecha Frenar, izquierda, 4 menos 4 menos 30, derecha, 4 Larga, cierra, 3 Tarde en segunda, flecha Quedar 4, larga y cierra En segunda, flecha, 3 Cortar 10, izquierda, 4 menos Larga, posible 3 Por dentro, en valla Quedar, 20, derecha, 4 pronto Abrir, 30 A derecha, 6 pronto Abrir, con derecha 6 pronto Con izquierda, 5 Frenando Horquilla, derecha Izquierda, frenando Y horquilla A derecha Quedar Con izquierda 1 poco tarde 1 poco tarde Aquí, muy lento 40 Derecha 6 menos pronto Vamos, 6 menos pronto 50 Derecha, 4 pronto In, 4 pronto In aquí 40 En fin, malecón Derecha, 4 pronto Cortar y quedar 4 pronto Cortar y quedar 20 Frenar Izquierda, 3 Quedar Frenar, 3 Ahora a la izquierda Con derecha, 4 pronto Cortar 40 En flecha, izquierda 4 pronto Larga, quedar 4 pronto Larga, quedar 10 Derecha, 4 pronto Larga, cortar 10 4 pronto Larga, está Izquierda, 5 En camino Pronto en camino 5 100 más Y al final En flecha Frenar Izquierda, 4 pronto In Flecha, 4 pronto In Con derecha, 4 pronto Cortar Abrir 20 En flecha Derecha, 4 por dentro Quedar Con izquierda, 4 Larga Cierra, 3 tarde Cierra, 3 tarde La izquierda Marcha más corta Con derecha, 5 pronto Abrir 20 Y derecha, 4 pronto Pronto Larga 40 Frenar Derecha, 3 pronto Cortar Y quedar 3 pronto Aquí 3 10 Izquierda, 4 pronto Larga Se abre 4 pronto Larga Se abre 40 En flecha Frenar Derecha, 3 poco Tarde Quedar 3 ahí, poco Tarde Quedar Con izquierda 4 menos Por dentro En hito Larga 4 menos Abrir 10 Izquierda, 6 pronto A fondo Abrir 20 En hito Izquierda, 6 por dentro 40 Y en flecha Derecha, 5 por dentro Cortando 5 Abrir 20 Arrasante por derecha 30 Izquierda, 4 pronto Quedar Frenando Oh, horquilla derecha 1 muy lenta 1 muy lenta La derecha Con izquierda, 4 larga Larga, cierra Poco 4 larga, larga Cierra Poco 40 Y en flecha Derecha, 5 menos Por dentro Cortando 5 menos Por dentro Cortando 40 Izquierda, 6 A fondo 30 Izquierda, 6 pronto A fondo 40 Y derecha, 6 pronto Larga, a fondo 40 Sinal de culo Izquierda, 6 Y ojo Abrir, frenando 20 Izquierda, 4 larga Abrir y 4 larga Abre a 5 pronto 20 Y frenar Derecha, 4 pronto 4 a la derecha Con izquierda, 6 pronto Abrir 20 En flecha, izquierda 5 menos Por dentro Flecha, 5 menos Cortar Bien Y en flecha, 4 por dentro Cortar 4 por dentro Con izquierda, 5 pronto Cortar Con derecha, 5 Quedar frenando 10 Y ojo Izquierda, 3 menos Posible, 2 aquí 3 menos 20 Derecha, 6 menos Pronto 6 menos 40 Izquierda, 6 a fondo Pronto 40 Izquierda, 6 menos Pronto 50 más Y en cancela Ojo Derecha, 3 por dentro Ojo aquí 3 por dentro 30 En flecha, izquierda 5 menos Por dentro Cortar 5 menos Por dentro Cortar Con derecha, 5 pronto Larga 20 Camino Derecha, 6 pronto Con fe 40 Derecha, 6 pronto Con izquierda, 6 pronto 50 Y en flecha Izquierda, 4 por dentro 40 Frena Izquierda, 4 menos Pronto Larga Cierra, 3 4 menos Pronto Larga Cierra, 3 20 Derecha, 3 pronto Larga Se abre Se abre la derecha 3 40 En flecha Izquierda, 5 menos Por dentro Cortar 50 Y zona rápida Derecha, 5 pronto Abrir, 20 Derecha, 6 pronto Con izquierda, 6 pronto Cortar Con rasante Derecha, 5 La derecha 20 en flecha Izquierda, 5 por dentro Abrir, 30 en flecha Izquierda, 4 Por dentro Cortar Abrir, 4 por dentro Cortar Con derecha, 5 pronto Cortar 40 Izquierda, 5 larga Por fuera Por dentro Segunda flecha Frenando mucho Horkilla, derecha 1 Horkilla a la derecha 1 No tiene primera mano 1 30 Izquierda, 6 a fondo 30 Derecha, 6 a fondo Y atención Viene cruce Horkilla, izquierda 2 No la lía aquí 2 Bien Rasante Izquierda, 6 menos Pronto Quedar 6 menos Frenando 20 Derecha, 3 menos Poco tarde Quedar 3 menos Poco tarde Quedar 20 Izquierda, 4 larga Cierra, 3 poco tarde Cierra, 3 poco tarde Con derecha, 3 menos Quedar Con izquierda, 4 menos Poco tarde Quedar Y con derecha, 3 Quedar Posible, sucia 20 Frenar, izquierda 3 menos Cortar 3 menos Cortar Y quedar 20 20 Derecha, izquierda 5 pronto 40 Y ojo En flecha Frenar Izquierda, 2 poco tarde Quedar 2 en la flecha Poco tarde Quedar 20 Frenar Derecha 2 2 la derecha No tenga prisa 40 Frenar Izquierda, 3 Sin quedar 3 sin quedar Con derecha 4 pronto 20 Izquierda, 5 pronto Y quedar 30 Derecha, 5 menos Pronto 10 Izquierda, 5 pronto Cortar Con derecha, 4 Pronto quedar 4 la derecha 20 Izquierda, 4 quedar 10 Derecha, 4 pronto 30 Izquierda, 6 A fondo Abrir 20 Izquierda, 6 menos Pronto 6 menos pronto 40 En flecha Izquierda, 4 larga Flecha, 4 larga 30 Izquierda, 5 pronto Quedar 30 Y frenar Derecha, 3 Frenar, 3 la derecha Con izquierda, 4 pronto Larga Se abre Buena Quedar Salir, 10 30 Frenar, derecha 2 pronto Salir muy bien de aquí Segunda En hito Izquierda, 4 quedar Frenando A derecha, 2 quedar Frenando Y 2 quedar Con izquierda, 3 menos Poco tarde 3 menos poco tarde Abrir 30 Izquierda, 5 pronto Quedar Frenando A derecha, 3 menos Pronto Menos pronto 40 Izquierda, 4 cortar Y quedar Con derecha, 3 menos Pronto 3 menos pronto 20 Izquierda, 6 pronto 30 Más Y en flecha Frenar Izquierda, 4 menos Sin 4 menos Sin Con derecha, 5 pronto Larga Acaban contenedores Con izquierda, 6 pronto Abrir, 30 Y en flecha Ojo Frenar Izquierda, 4 pronto Y en flecha, 4 pronto Y en Abrir, 20 Frena Izquierda, 3 pronto Cortar 3 la izquierda Larga 20 20 20, derecha, 6 pronto Con izquierda, 6 pronto Quedar Frenando 20 Derecha, 2 Frenando 2 Ahí la derecha 40 Izquierda, 5 menos Quedar 30 Derecha, 5 Con izquierda, 5 pronto Y 30 Derecha, 6 larga Sigue 6 larga Fondo Vale ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí Estaba peligrosillo eso Hasta que no le he ido Coyendo Ojo